Muere un gobernador, nace un candidato a diputado, y desde ese prisma, o desde esa nueva carrera, yo creo que hay dos cosas. Primero, el lugar donde lo hace Ricardo Díaz, es la última instancia que va a estar parado, en concreto, frente al poder de la industria, producto de las características que está relacionada a la minería con 1.100 personas que toman las decisiones. Es decir, era un último mensaje de despedida para ellos, pero diciendo, no me desahucien, porque yo quiero seguir en esta mesa tomada de decisiones, y si no lo logro hacer como gobernador, que yo insisto, yo creo que eso ya está descartado, él no va a ser candidato a gobernador, porque él no va a fallar a favor de él, yo sí voy a ser a diputado, entonces, no me desahucien. Ahora, dicho lo anterior, y pasar un contrapeso a aquello es, es un buen candidato a diputado. Porque si algo se ha conversado en el ambiente político hace mucho rato, es quién va a capturar el voto de Catalina Pérez.